El exsecretario general del sindicato de volqueteros Vicente Guerrero y cuarto regidor del ayuntamiento que preside la comisión de seguridad pública, obras y servicios públicos, el mismo que utiliza las patrullas de seguridad pública a su servicio, Ignacio May Fuentes no ha querido rotular y emplacar sus dos volquetes que pertenecen a este sindicato. El actual líder de los volqueteros, Armín Medina, saca a relucir los vicios ocultos que durante años ha practicado el exlíder Ignacio May Fuentes y le bloquea con camiones la circulación del vehículo marcado con el número cuatro. La delegación de Sintra en Cozumel también tiene responsabilidad por haberle permitido que durante años sus vehículos trabajen de forma irregular cuando otros socios le exigen tener toda su documentación en regla. Lo que pasa es que él es un compañero del sindicato y nos han pedido que pintemos los camiones, le pongamos seguro, el rótulo del sindicato y él pues no sé de qué manera mire la situación, como él antes era el secretario general, pues hacía y deshacía. Hoy en día no se puede, tratamos de hacerlo todo conforme a la ley, entonces le hemos pedido en muchas ocasiones que pinte el camión, porque no debería ir en ese color, que lo emplaque. De todo el tiempo que él fue secretario general nunca emplacó el camión y pues no más no había problema, entonces hoy en día le hemos pedido que asegure el camión, que lo pinte, que nos lleve los documentos del seguro para poder emplacar el camión y pues no más se niega, no quiere el señor emplacar el camión. Él tiene otros, él tiene otros, de igual forma no están, están irregulares, entonces son dos camiones que, no, no, desafortunadamente nomás es la de él, que es el que no ha querido entrar en razón y pues apegarse a lo que es la ley. No tiene razón social y pues él como compañero del sindicato, como socio, como sindicalista, sabe todo el procedimiento y pues nomás no quiere el señor. Y de hecho él es consciente de esa situación, pero pues él alega que simplemente no quiere emplacar y que no va a emplacar y que así va a estar trabajando, él alega que no tiene dinero. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa. Gracias.